Esta jornada la pensamos desde el año pasado en el programa de estudios de género para tematizar la cuestión de la religiosidad que está atravesada por, por ejemplo, el debate del aborto el año pasado y es un tema que el feminismo está pensando pero no está en el tope de la agenda y nosotros quisimos ponerlo así a debate y lo que va a pasar es que va a haber dos paneles, uno que comienza ahora con profesores e investigadores de la UNAS que van a plantear sus investigaciones en torno a temas de religiosidad, política y feminismo y a la tarde van a venir actoras sociales de cultos religiosos o afiliadas a instituciones religiosas para mostrar un poco cómo hay gente desde las religiones que también está comprometida con la agenda de los derechos y el feminismo. El principal objetivo de estas jornadas es que vengan estudiantes, ¿no? Que vengan estudiantes que pertenecen al culto cristiano. Nosotras siempre tenemos una mirada un poco autocomplaciente de que la universidad es laica, de que la universidad es autónoma que no se vincula de ninguna manera con los cultos pero las estudiantes de la universidad lo cierto es que sí están relacionadas con los cultos religiosos de Varela y de Berazategui y nuestra idea es invitarlas a reflexionar sobre cuestiones de derechos que no necesariamente entran en contradicción con los valores del cristianismo, ¿cierto? Así que la idea es eso, que poder invitar a estas estudiantes fundamentalmente y hacer ese diálogo y ese puente que no está del todo claro entre el feminismo y la fe. ¡Suscríbete al canal!